Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. Amigos y amigas trans fans, este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión les traigo a Convex, que es este monito de aquí, que ya viene tripulando el tanque. Bueno, a Perceptor en modo tanque, Convex y Perceptor. Y para acabarla, olvidando los Headmasters o Titanmasters, a Perceptor, ahí lo tenemos, ahorita lo vamos a ver, de la línea Titans Return, clase deluxe. Y pues bueno, aquí lo tenemos haciendo remembranza a su contraparte de la G1, que también se transformaba en un tanquecito. Y pues ahí tenemos las orugas, y tiene buen detalle este cuate. Pero, si tiene un pero. El material se siente corriente, no del corriente malo, no, es del corriente bueno. Si, porque hay corriente malo que se truena y se rompe con facilidad, este no. Sin embargo, por ejemplo, carece de detalles. Digamos que esta parte de aquí, que vienen siendo como perillas para subir y bajar el microscopio. Bueno, porque eso es algo, algo que sí debo aplaudirle a Hasbro es eso, que se transforma en un microscopio. Bueno, lo que les decía, esta pieza pues no se mueve, no, es parte de la pieza del brazo. Otra cosa que sí puedo aplaudir también es que no están tan huecas las, que no está, pues prácticamente no está hueco. Y ahorita lo vamos a ver en modo, en modo este, en robot. Se supone que en modo oficial, pues esta cosa va aquí, porque tiene aquí una muesca, y se pone ahí. Y luego tiene, pues este juego de aquí, que se mueve hasta acá. Estoy investigando y nadie sabe por qué se separa tanto esta cosa de aquí. Pero bueno, aquí se puede ver que esta es la parte que forma el pecho, algo así como una mira. Entonces, yo creo que, no sé, si es para dar la altura, para que pueda uno... Pues yo creo que la cosa es así, ¿no? Se apunta y ya se dispara, ¿no? No lo sé. El chiste es que, pues, se puede levantar. Tal vez, no sé, es para que le quede más a Convex, que le quede más a la altura, no sé. Y en vez de sentarlo aquí enfrente, pues lo ponemos acá abajo. Es... Otra cosa es que, bueno, las únicas, los únicos lugares que le encontré para poder poner a Convex o a cualquier otro Titans Returns es aquí y del otro lado. Tiene aquí un, este, un poste, pero no, no cabe. Y, y ahorita que vieron al principio del video, pues estaba semi sentado. No, en realidad, no encuentro la manera de cómo poner este cuate aquí. Por lo regular, las, este... Los moldes están hechos para que con facilidad el, el, el Titan Master se siente en el vehículo o en las armas. Gracias a que tienen un poste ahí, pues, ya no se mueven, ¿no? Cosa que no pasa con este cuate. No le veo ningún lugar. El único que podría hacer es aquí, pero no en Bona. Entonces, se queda bailando. Es lo único que le noto, ¿no? En este modo. Eh, bueno. Eh, 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 pues este arma, pues se puede poner acá también. Ya queda bastante largo el cañón. Eh, o en algún otro lugar, ¿no? Como por ejemplo aquí. Y ya aceptamos a, a Convex o a cualquier otro Titan Master. Lo ponemos ahí, ¿no? El chiste es que, pues, le dan un poquito de, de variedad de juego, ¿no? Esta, a la figura. Bueno. Eh, pues vamos a transformarla en el modo que más nos agrada, que es el modo, este. Bueno, el segundo modo que más nos agrada, que es el, el, eh. Eh, que es el microscopio. Y, pues, más o menos vamos a hacerlo a las de acá. Eh, tiene aquí un... unos postes que vamos a estos tienen poste de este lado y del otro lado un poste sirve para asegurarlo en el mismo en este en esta misma área tiene este poste los dos postes aseguran de diferentes maneras para cada propósito uno para el modo de tanque y el otro para el modo de de microscopio eeeh vamos a leer pensé que tenía que alejar la toma bueno ahí está eeeh subimos y embolamos ese poste aca ya lo hicimos del otro lado eeeh debo señalar que el material con el que están hechos eeeh no es un plástico rígido como las otras figuras es como un poquito plástico suave pero no tan duro ya cuando lo tengan en mano verán a lo que me refiero y yo lo sentí corriente el plástico pero no es tan corriente porque no se truena con facilidad o sea es es un corriente bueno como les vuelvo a repetir no bueno este levantamos aquí los pies y estas piezas las mandamos a las de aca eeeh levantamos aqui tambien y ya descubrí que son los pies ya les descubrí que son los pies se supone que todavía no esta transformado en robot y no saben que es un robot piensan ustedes que es un microscopio pero bueno eeeh bueno esta casi listo vamos a antes de bajar el el este bueno el portaobjetos es el cristal esto no me acuerdo como se llama pero eeeh hay gente que he visto que no le baja esta esta cosita de aqui bueno el logotipo no el escudo esta se baja porque se supone que es eeeh el espejo que refleja luz porque este este no es un microscopio electrónico este es un microscopio eeeh hay se me fue el nombre óptico bueno es un microscopio sencillo vaya no es electrónico entonces necesita este espejito abajo para que refleje la luz eeeh bueno y eeeh pues finalmente ponemos el microscopio las de acá y pues wow sinceramente es este modo es el que estábamos esperando hace tiempo con el perceptor que nos dio hasbro en la línea pasada eeeh cosa que no lo hizo estuvo muy bien logrado tiene su encanto esa figura pero esto es lo que estábamos buscando un perceptor G1ero eeeh y algo que debo destacar de esta figura es que eeeh es que realmente tiene un lente convexo y otro cóncavo que provoca o bueno no que provoque sino que funciona realmente como un microscopio a ver si que puedo poner ahí abajo un ticket del oxo a ver si si pueden ahí ponemos este digo pongo esto para que se vea algo de detalle no si veo si pongo otra cosa a lo mejor no se ve a ver ahí está ahí se alcanza a ver una letra y si yo giro ahí se va a venir todo encima vamos a girarlo un poquito ahí está se ve más definida ¿ya lo vieron? ahí está ahí está ahí está ahora para el otro lado bueno esa es la idea ¿no? esta cosa pues gira y está está de lujo esto está de lujo entonces pues ustedes pueden poner alguien no sé como el instructivo muestra no ponen a un Titan Master enfermo y pues quieren usted es más si quieren ustedes verle las caritas como están moldeados estos cuates pues pueden hacerlo con este o sea está bien porque son caritas muy pequeñas que si tienen su molde y pues están tan chiquitos que uno por ejemplo yo que uso lentes pues no los puedo ver bien este ya con esta con este microscopio podemos verlo a detalle ¿no? está así que pues está está bien está bien me gustó me gustó este detalle es lo más especial que hasta el momento yo creo ha habido en una en un transformer desde que empecé a coleccionar claro que no está no está de más el el G1 la reedición G1 que está muy bonito por cierto bueno pues ahí está ya hablé demasiado en este modo creo que ya es necesario justo y necesario que pasemos al modo robot así que vamos a transformarlo en ese modo subimos aquí las piezas desenganchamos las piernas aquí bajamos esto subimos bajamos lo vemos así subimos esa y luego así y luego subimos y luego bajamos giramos subimos y antes de y quiero de una vez mencionarlo ok voy a poner su cabeza en este momento aquí ok ok ahí está entonces pues ya la cosa esta la vamos a hacer hacia un lado porque tiene este riel para que nosotros podamos poner en medio el el cañón no sé cómo se llama esta parte del microscopio para que podamos ponerlo en medio o a un lado y pues también tiene la ventaja que se puede desmontar o sea no está limitado a quedarse ahí no no me he olvidado del detalle de la cabeza que ahorita les voy a mencionar ahí está sacamos las manos y no estoy seguro si cabe esto aquí no pero aquí sí tipo megatron o en el puño no es más que está muy no le quedaría bueno se le cayó la mano medic necesito ratchet bueno ya no lo voy a intentar este trataba de ponerlo aquí pero no parece que no no en bon ahí bueno estaba yo por comentarles lo siguiente este antes de hablar ya de la figura en sí pues este armatoste pues se levanta no para para la transformación pero resulta que aquí la la cabeza está fijada o bueno el el titan master entra en una en una pieza que resulta demasiado rápido vamos de nuevo resulta que esta pieza de aquí atrás se mueve y se sale se desliza hacia enfrente esta pieza bueno resulta que esta pieza es la que en donde embona la cabeza entonces eh traté de buscarle un lugar una utilidad de esta pieza y en realidad no la encontré y voy a requerir de su ayuda amigos por si alguien sabe si sirve esta cosa para algo más porque si solo está hecha para que digo si el único objetivo es que sostenga la cabeza no tenían por qué hacer una pieza separada sin embargo la hicieron pero no encuentro por ningún lado el don de poderla utilizar entonces pues va a estar interesante estuve buscando en reviews de otros cuates y nadie habla de esto tal vez no se dieron cuenta que se puede quitar así que pues tenemos una tarea amigos que es ver y descubrir si hay algo oculto detrás de esa pieza infernal de plástico bueno ahí está amigos más que unero este cuate no puede ser y y se dan cuenta que se va hacia atrás porque bueno si tiene vamos a levantar esto si tiene si se dan cuenta si tiene una inclinación hacia atrás las las piernas las piernas no pensé que estaban mal puestas pero no tienen una inclinación hacia atrás y pues obviamente lo que si quieren poner el cañón hacia atrás pues se les va a ir la pieza hacia atrás así que el cañón le da cierta estabilidad pero estoy viendo aquí que no me está resultando entonces pues voy a tener que inclinar un poco la figura hacia adelante para que no se vaya hacia atrás y aún así se está yendo bueno voy a hacer uso de las piezas estas que no debería ser para usarlas como como pies esto no debería ser sin embargo está pasando bueno ahí está este se puede poner esta cosa se puede quitar se puede poner aquí en un poste que tiene atrás en medio también se puede tomar su app este es un rifle tipo sniper que no tiene mira pero trae aquí unos unos este unos soportes que puede hay unas fotos por ahí donde donde perceptor este está tirado pecho tierra y trae el arma esta la usa como sniper se ve muy padre a ver si se las comparto ahí en el facebook ahí está amigos articulaciones puede girar los brazos completamente los antebrazos también el el codo son como 89 y medio grados que los puede que lo puede doblar no trae articulación en la cintura las piernas las puede levantar bastante bien buena articulación las puede separar bastante bien pues es parte de la transformación también ser el microscopio puede girarlas también aunque deben de estar completamente derecha si lo hacemos hacia un lado tendremos problemas para girarla las rodillas también pues ahí vemos que ahí vemos que puede dar una una patada de la grulla como ralph macchio en karate kids miren y pues nada más los pies pues vienen ahí como parte de la transformación se pueden mover hacia arriba hacia abajo y pues la cabeza ya saben como es como es el como es el ese ahí ahí está como es el ah anda mi dyslexia anda al 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 tiro el día de hoy pues la articulación que el de la cabeza del titan quería yo decir eso bueno pues ahí está amigos este le tapo un poquito la la cara ahí se ve ahí se alcanza a ver eh ojos amarillos como lo como lo es en la figura geonera vamos a levantarlo un poco para que se vea más claro se ve muy bien eh les digo me quedé un poco decepcionado por el el material no me no termina de gustarme sin embargo todo lo demás está está bien ahora también y vamos a ponerlo a las de acá siento que es una figura chiquita y y les mencionaba en otro video que este pues se siente gran grande no eh brazos gruesos pero bueno gruesos pero huecos no este este de aquí eh bueno si también los tiene huecos pero no sé se siente como chiquito y pues tal vez sea también el no me había puesto a pensar en eso puede ser también que el personaje sea más diminuto entonces entre que si pienso eso y me quiero convencer de que es diminuto el personaje y que no es una economización más de las que está haciendo Hasbro para estas figuras pues bueno me trato de convencer y estar más tranquilo jeje ah pues bueno ahí está amigos y amigas Perceptor de Titans Return con Convex Convex se llama así porque en el lente en los lentes del microscopio se utiliza un un lente cóncavo y uno convexo eh googleenlo si no saben que es eso entonces el convexo es es el nombre del personaje del Titan Master bueno pues amigos y amigas yo soy Trooper este es eh Perceptor de la línea Titans Return clase deluxe nos vemos en el próximo video cuídense chao